¿Alguna vez has escuchado hablar del queratocono? ¿Qué? Bueno, el queratocono, una enfermedad que aparece habitualmente en la puerta y que consiste para explicarlo de manera lo más simple posible en un adelgazamiento de la zona más externa del ojo, la córnea la zona central o paracentral se adelgaza y empieza a tomar una forma cónica o una irregularidad, que es muy difícil de corregir con lentes ópticos de hecho en las etapas más avanzadas es imposible y frente a eso existen algunos caminos como ciertos tipos de cirugía la incensión de una malla que le dé estructura a la córnea o el trasplante de córnea probablemente tal pero también tenemos soluciones en nuestro departamento o centro especializado de adaptación de lentes de contacto para el queratocono tenemos lentes semirrígidas, lentes blandas tóricas, lentes para astigmatismos irregulares lentes esclerales y semiesclerales incluso se pueden solucionar muchos problemas post cirugía refractiva así que los invitamos a acercarse a conocer un poco más de este tipo de soluciones para el queratocono así que los invitamos a acercarse a conocer un poco más de este tipo de soluciones para el queratocono